¿Qué tiempo hay que esperar para rehacer tu vida? ¿Estamos todavía en la época de Egipto en la que cuando muere el faraón a la mujer también se le entierra con él? Yo lo digo por la sociedad, que tú digas, es que es viuda y tiene que ser viuda y lo digo por muchas mujeres que le cuesta, o muchos hombres, que le cuesta rehacer su vida porque te sientes mal, te sientes culpable y tú dices, ¿cómo puede ser que pueda querer a otra persona? Cuando se muere una persona querida y luego tú te sientes bien o te ríes, te viene un flash como diciendo que estás faltándole al respeto. Si yo me meto en una cama y yo lloro, y lloro, y lloro, y lloro, y lloro, y yo sé que Antonio aparece por la puerta, te juro por mi madre que no me levanto de la cama y lloraría hasta el último día de mi vida, pero es que no va a aparecer, es que no va a venir. Claro que no. Entonces la única opción que yo tengo es, el tiempo que está aquí, ser feliz. La mejor forma de honrar...